Los sucesos macabros se registran en diferentes partes de México y esta vez un caso de presunto feminicidio fue reportado a la policía del estado de Tiapas tras el hallazgo de una mujer indígena. La policía de Tiapas dio a conocer todo sobre una mujer sin vida en la comunidad de El Pinar, por lo que se procedió con las diligencias correspondientes. Los uniformados revelaron que el cuerpo se localizaba a un costado de la carreta que dirige al municipio de Chenayo y al momento del descubrimiento se vio a la mujer portando un traje regional. Los habitantes del lugar explicaron que no sabían quién era la mujer, sin embargo, estaban conscientes de que trabajaba en los bares Glismar y el Nagave. El Ministerio Público narró que el cuerpo de la mujer se hallaba en avanzado estado de descomposición, por lo que fue llevado al servicio médico forense con el objetivo de efectuar una necropsia de ley y determinar la causa de su muerte. Las sospechas de la policía de Tiapas apuntan a que se trató de un feminicidio, sin embargo, no hay más información que verifique esa hipótesis y la autopsia brindará un panorama más extenso sobre el deceso. En diferentes situaciones cuatro mujeres fueron encontradas sin signos vitales en el estado de Tiapas durante las últimas 72 horas, registrando en lo que va del año cuatro feminicidios. Los cadáveres se hallaban en los municipios de Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. A raíz de esto, la policía ya inició la alerta correspondiente y reafirmó la seguridad en las zonas. ¡Suscríbete al canal!